La verdad no sé qué decirles. Este nivel ha sido un gran sufrimiento para mí. La verdad me ha costado muchísimo más de lo que yo me creería posible. Sé que es sólo un Ardemon pero el nivel tenía ciertas inconsistencias y era tan absolutamente inconsistente en algunas partes que me frustró. Esas 4 horas o incluso más tiempo que me tomó el nivel literal se me hizo eterno el proceso. Al principio pude hacer un gran progreso pero conforme pasaban los días me sentía cada vez más estresado y frustrado además de que me hice un 100% y un 94%. Lo malo fue que el 100% fue sin la moneda y eso me hizo encabronarme bien cabrón. No sabía si dejar el nivel e intentar otra cosa pero en mi cabeza hubo varias veces inconformidades y me decían que siguiera. No pude continuar por 2 días debido a exámenes que tuve por lo cual tuve que hoy recién intentarlo. Me sentía muy raro y pensaba que no iba a poder lograrlo pues me seguía muere y muere en partes aunque tenía mucha consistencia el nivel me estaba acabando. Hasta que logra llegar a un porcentaje muy alto empecé a querer acabar pero unos intentos después lo logre pasar. No he podido expresar todo lo que siento pero la verdad ahorita estoy muy emocionado de poder pasármelo. A pesar de no ser el nivel más difícil que me haya completado. Ni mucho menos el nivel que más me ha marcado. Estoy feliz por haber podido completarlo a pesar de lo muy mal que me fue. Pues me fue demasiado mal en el transcurso tuve demasiadas caídas como ya bien lo mencioné. A pesar de eso pude continuar y ahora me estás viendo. Escribiendo esto con gran concentración pero a la vez felicidad en la cara. Muchas gracias a Geoplayer por darme la oportunidad de poder verificar el nivel. Por último a los verificadores del nivel que no pudieron verificarlo por mi culpa. Lo siento mucho. Valoro mucho su esfuerzo la verdad espero que puedan verificar algo en el futuro. Por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme. Que feo es esa cosa bro. Esa parte está demasiado fea y encima la decoración estorba un buen. Que feo es esa cosa bro. Que feo es esa cosa bro. Que feo es esa cosa bro. Joder. 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 Fucking GG. No mames. Si se pudo. Let's fucking go. GG. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok, 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 ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hola, mierda 1900 intentos 12 mil saltos, 16 mil objetos ¡Ah! ¡Lo tengo! Ok Ok Ok, pero quiero avisar que El nivel se va a subir en la cuenta de Geoplayer O sea O sea, yo ya puedo subir este nivel Que Se va a subir en la cuenta de Geoplayer Él tiene un nivel diferente al mío Pero pues estaba esperando a que lo verifique Para él poderlo publicar O bueno, eso es lo que él me comentó Aunque yo ya haya puesto esto Pues ¡Ay! Se supone que él tiene una copia diferente del nivel Si no, Geoplayer, corrígeme en los comentarios, eh Pero Esa es una información que les quería dar Pero como ya está verificado el nivel Pues Soy el verificador oficial De Mundo Feliz Por fin Fueron 1924 intentos Y un aproximado de 4 horas ¡Ay! Estoy feliz, la verdad ¡Ay! Pensé que me iba a morir otra vez en el final Pero lo logré ¡Ay! Lo logré A ver Lo voy a publicar así Como no listado Y para solo amigos Por si acaso Por si acaso, eh Que el nivel No está hecho para que lo jueguen Solo Solo lo Lo publiqué Así Por Para Para que se pueda ver Bueno Acá está la Por si lo quieren jugar, eh Que no Voy a El nivel Lo voy a borrar, eh Solo aviso que Este nivel Lo voy a borrar Pero Es para quien Lo quiera probar Luego Posteriormente Geoplayer Lo va a subir a su cuenta Y pues Les voy a pasar la idea Para que puedan probarlo Bueno Por mi parte Es todo Muchas gracias Por ver Muchas gracias Hasta la próxima